¡Saltad! Vale, ¿listos? ¡Saltad! Es inútil, Rey Vamos a seguir donde lo dejamos Una señorita... ¡Larita! ¡Saltad! ¡Maldita sea! Y a ver qué pasa Clara, aquí está pasando algo muy raro Estaban hablando sobre un espíritu del sol La reina del sol, antigua soberana de Yamatai ¿Estás bromeando? ¿Quieres decir que esto es Yamatai? Sí, eso parece No está mal, después de todo hemos encontrado el maldito lugar Solo que no es lo que esperábamos Creo que eso es quedarse con él Sam tiene algo a hacer en todo esto Su líder cree que es una especie de llave Genial ¿Tienen a su Charles Manson particular? Se llama Matías Pobre Sam Espero que la encontremos Cada cosa a su tiempo, primero salgamos de esta jaula ¡Suscríbete a nuestro lado! ¡Vaya hostia! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Agárrate! 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 ¡Ajára! ¡Ajára! ¡Eso es! ¡Sí! Este lugar no es nada estable. El suelo está empezando a romperse. No te preocupes ahora de eso, Lara. Sácanos de aquí. Lo estás haciendo, Miguel. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 no ¡Gracias! 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 ¡Y esta la la! ¡Pues ese mismo tiempo! No me voy a dejar No me voy a dejar No me voy No me voy ¡Suscríbete! Ahora tiene un espantáculo ¡Suscríbete al canal! Nadie sabe... Es lo que he oído en japonés antes del accidente del avión El ritual de la tumba de Hínico ¿Por qué le interesa tanto a Matías? Y tómate, rapita. Y tómate, rapita. Y tómate, rapita. Y tómate, rapita. Me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los solar son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Tiene pinta de ser el malo malote. Creo que no me entiendes. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti. Para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte. Pero aquí estás. Por favor. Ya sé que crees que soy especial. Pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Hímico corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. ¿Estás loco, Matías? ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error. Cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. Solo quiero irme a casa. Yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. El fuego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. ¡Dimitri! Vigílala con tu vida. ¡Lara! Gracias a Dios que estás aquí. Creía que me estaba volviendo loca. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. Whitman. Whitman. ¿Dónde narices está? ¡Corre, Lara! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vuelve a la sala del trono! ¡Corre! 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 ¡Sigue, Sam! ¡Sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Allí! Llegó la hora. ¡Corre! ¡Corre! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡La dinamita en la cara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos han reventado ¡El partido se ha escapado! ¡Rápido, salen a buscarla! Dios mio Dios mio Dios mio Dios mio El partido se ha escapado ¡Rápido, salen a buscarla! ¡Mira ahí! ¡Las manos! ¡Mira ahí! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Los mirnos! ¡Losísame! Soslo tenemos un� Si no esquivamos... Nos hace tupe ¡Losísame, aarnish se ha escapado! ¡Rápido, salen a buscarla! ¡No! ¡No! ¡Me he molido! ¡No! ¡Ahí tiene! ¡Madre mía! Voy a pillar todo ¡Que se viene batallita! ¡Que se nos quema todo! ¡Se nos quema toda la narita! ¡No! ¡Salid! ¡La elegida se ha escapado! ¡Y está en la ciudad! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Vamos! 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 ¡Caté! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caté! ¡Vamos! pero en la cabecita vamos a pillarnos la pistoleta lo tengo que romper estoy herido, ayuda lo he visto, es que tengamos blast como el timo en la ex Pobre Timo, soy un incomprendido. Vamos, seguimos. Vamos, en marcha. Por la reina. Encontradla. ¡Torchita es mía! ¡Estoy esperando, muchachita! ¡Torchita es mía! ¡Torchita es mía! ¡Nos matanos! ¡Torchita es mía! ¡Adiós! ¡No pucás la mía trajeta! ¡Vamos! ¡En marcha! Por la reina. Encontradla. ¡Torchita es mía! ¡No, no, vaca! ¡En marcha és mía! ¡Te n telefonas! ¡Torchita es mía! ¡En marcha! ¡Normir! ¡eeee Graphere! ¡Un finalmente! ¡Venga, Sherlock! ¡No cate! ¡ips Kielo, maravillarte! ¡No! ¡Deja de descontarte! ¡Voy a matarte ahora, niña! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Larita! ¡Mierda! 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 ¡Tanta granada sin todo! ¡Mierda! ¡Eso vendrá cuando ya... para él! ¡Sí que sí! ¡Mierda! ¡¿Dónde está? ¡Tiene que estar ahí! ¡Mierda! 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 ¡Lanzado! ¡Mierda! 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 ¡Monzado! ¡Mierda! ¡Mierda! Lo que no hace las metralletas es y eso... Vamos a hacer el arco, eh. Madre mía, el arco de gallo. ¿Ves? Hay un... ¿Hay otro móvil por ahí o qué? Metodos. Metodos, papá. Vamos a hacer una sopa aquí ahora. Escopeta de corredera. Escopeta de corredera. Escopeta de corredera completada. Escopeta de corredera. La realidad es que es un de aquí. Trae. Vamos a hacer que no pago el punta animal. A ver si hay algo elegante para tener mejores recompensas. Vamos al pelo para aceptar un rematamiento en la enemiga. Así que va a vivir mentores enemigos más duros y atacar a la carga para matarlo. No, es todo asentado. Lo que pasa es que el mundo experto... ...el remoto es experto. ¿Es posible que el mundo no se paga, no? No, no. Mira, las 3. Equipo, a ver la cosita Subierta de cañón Punta, punta venida con un clata que baña a los perdigones con combustible inflamable Cuarta colchada envuelta que me voy a jugar aún más con el poder de disparar Quiero cargar más rápido, a mí me tiene que cargar los partidos Vamos a ver las otras Ahora es por lo que tenemos todos juntos Uy, sí, esto no es por aquí Estabular, ¿verdad? Tiene pistola Aquí se sube muy bien con mucha cantidad de tiro Vamos a ver las otras Violet Arruendo Rápido A ver, tomar la escopeta Tengo que tomar la escopeta cuando ya... Vamos a ver que se ha quedado hasta 3 Vamos a ver que se ha quedado hasta 145 Vamos a ver que se ha quedado hasta 145 Un par de guardados y seguimos Vamos a ver que hasta 145 Sonido A ver... Sonido Sonido Marquez Sonido 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 Está ahí abajo. Mira a ver si puedes acertarle. Necesito luz. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Buen trabajo! ¡La tenemos! Está ahí abajo. Mira a ver si puedes acertarle. ¡Necesito luz! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No vas a detallarte! ¡Nada va a detallarte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos están disparando! ¡Un momento! ¡Las tormentas! ¡Es peligroso! ¡Ross! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vamos, Anita! ¡Maldita sea! 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 ¡Aquí está! ¡Rof! ¡Rof! ¿Dónde estás? ¡Estoy a ti! ¡Vámonos! ¡Suelta! ¡No puedes hacerlo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dame la mano! ¡No! ¡No! ¡Ese es! ¡Sí! ¡No! ¡Hay que aterrizar! ¡Hay que aterrizar o la tormenta va a derribarnos! ¡No podemos irnos! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Hay que aterrizar! ¡Imposible! ¡No con este tiempo! ¡No podemos irnos sin ellos! ¡Ajoder! ¡Casi no lo logramos! ¡Aperrito! ¡No está cargada! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Estás loca! ¡Aquí viene! ¡Ahora! 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 ¡No! 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 ¡Lara! 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 ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Son ellos! ¡No! ¡No! ¡Ross! ¡Ross! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Lo siento, Lara! ¡Lo siento! ¡Puedes hacerlo! ¡Eres una Croft! ¡No! 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 ¡Ross! ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? ¡La única que importa es Lara, ¿no? ¡No olvides que estamos aquí por su culpa! ¡Eso no es justo, Reyes! ¡Es cierto! ¡Siento haberlo dicho! ¡Pero es que...! ¡Ross! ¡No sé qué vamos a hacer sin él! ¡Lo llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos! ¡Ha muerto como un guerrero! ¡Se merece una despedida! La lancha torpedera de la playa. Creo que puedo arreglarla. ¿Por intentarlo? Va a dar igual. No vamos a salir de esta isla. Venga, Lara. No digas eso. Tenemos que trabajar en equipo y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis. Ninguno. Hay algo que nos impide irnos. ¿Algo dices? Lara, necesitas dormir. Reconozco que normalmente soy partidario de las teorías más raras, pero lo de este lugar es caso aparte. No pienso morir aquí. En cuanto arregle la lancha, nos largamos. Sabes que en esta isla pasa algo, Jonah. Sé que lo sabes. Lo único que sé es que la lógica no sirve para entender este lugar. Crees que tu instinto es uno de tus defectos, pero es una virtud. Confía en él. Te necesitamos. El Gran Tullón tiene razón. No puedo dejarlo aún. Necesito tiempo. ¿Sabes dónde estamos? Ven cuando termines. No iremos a ningún sitio sin ti. No iremos a ningún sitio sin ti. Guárdala bien. No a lo mejor. No vuelvo. Les has visto Temple a lo mejor. No hay cosas así. Nadie sale Las tormentas Están relacionadas con el poder de la reina del sol Eso es lo que nos impide irnos En el monasterio hay una cámara ritual Si eso es lo que protege la guardia de la tormenta Deben cerrar la respuesta para detener las tormentas Una entrada secreta al río La lancha Voy a usarla para adentrarme en la isla e ir a la cámara ritual Jonah Reyes Mierda Tendría que haberme ido con ellos Mucho que llores, no voy a resucitar Eso habría dicho Cruz No puedo creer que haya muerto Ya no me contará más historias de mis padres No subiré más montañas con él Dios Ojalá me hubiesen matado a mí y no a él Pero no ha sido así Y estoy aquí Viva Y con la certeza de que no vamos a salir de aquí Ni en barco ni en avión Todavía no Sé que la respuesta tiene que ver con Jímico y el monasterio Tengo que hacer algo Debo parar esto Vamos a ponernos Enhorabuena de bloqueador el último rango de habilidad Ahora Lara puede aprender las habilidades más poderosas disponibles El rango experto Enhorabuena de bloqueador el último rango de habilidades más poderosa Vale, les han dado la nueva arma Historia de combate Lo que hace que disminuya el tiempo de recarga al resultar más fácil insertar el cargador La tensión modifica como entra acá antes de tiro Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí Han pasado muchas cositas en este capítulo Se nos ha ido un grande Por desgracia se nos ha ido el pequeño Rob La aventura continúa Que nos deparará La reina del sol La reina Imigo Pues lo veremos en el siguiente capítulo, familia Un placer Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego